Saludos, continuamos nuestra serie de videos de análisis de tecnología y noticias sobre tecnología. En esta ocasión estaremos dando un tip, una tecnología muy básica, o sea, esto no es el super aparato del futuro, pero es algo que les va a servir mucho. En mi experiencia personal, trabajando con la fundación, me toca viajar mucho a dar conferencias a distintos pueblos. A veces el computador queda sobre una mesa y tengo que dar las conferencias, la presentación en diapositivas, PowerPoint, y tengo unas diapositivas muy largas, son como 90 diapositivas, 90 slides. Entonces, si el computador me queda lejos, y a la misma vez yo lo que hago son ayudas técnicas, apárate, entonces yo muestro cosas para discapacidad y todo, tengo mis manos ocupadas, estoy moviéndome, y si el computador está atrás, a un lado, si lo tiene en una sala de control, o si una persona lo está maniando, y yo decirle, siguiente, siguiente diapositiva, y la persona ahí dormida, pasa a la siguiente, pues, eso se ve feo, frena la cosa, no se ve profesional, no, o sea, no voy a criticar más, simplemente no. La solución a eso es tener un buen control de diapositivas, un control es muy económico, este vale 40, 50 mil pesos, unos 20, 25 dólares. Marca Genius, esto le dura a la batería años, o sea, yo lo he usado, tiene láser, y es muy sencillo. El botón del centro es láser, y el botón izquierda y derecha es diapositiva adelante, diapositiva atrás, y listo. Pequeño, cómodo, práctico, así lo pueden tener en el bolsillo, a un lado, lo que sea, en la mesita, y donde estén ustedes mostrando las cosas, o en la misma mano lo van y van cambiando diapositivas, y entonces ahí sí puede coger uno o algo, manipularlo, y llevar un buen ritmo, y ustedes mismos manejar las cosas. Si ustedes comúnmente, si usted es un docente, pues, profesor, si usted es conferencista, si usted le toca dar capacitaciones continuamente, no dependa de ir a una sala y esperar si allá tienen o no tienen control de diapositiva. Algunos tienen, otros no, otros están malos, otros usted no los va a usar, son muy complicados. No, tranquilo, yo le cambio la diapositiva, alguien se va a ofrecer a estar ahí pendiente. No, yo le pongo un niño a que haga eso o tal. No, tengan ustedes su propio control. Este control los va a hacer ver más serios, puede que les sirva a alguien más. Si están en un evento y después de ustedes es un taller, una conferencia más larga, y después de ustedes hay otros conferencistas, y ellos no tienen control, préstenselo, préstenselo. Usted va a quedar como un dios que les ayudó, les facilitó eso, esto no les va a gastar, pues, un montón de pila ni nada, y realmente va a mejorar la calidad de las charlas. Un simple control de 20 mil pesos. ¿Dónde lo compran? Cualquier parte. Un control para diapositivas, en un centro comercial, donde haya tiendas de computadores, en tiendas en línea tipo Mercado Libre. Muy útil esto. Consigan su control de diapositivas. ¿Listo? Bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Accesibilidad Digital. Necesitan que hablemos sobre otros temas. ¿Qué tema les gustaría que hablemos? Cuéntenos, y con mucho gusto estaremos haciendo otros videos. Muchas gracias.